En Nexo hay uno a Bichu, tío. Ya, pero es que no puedo cruzar. Sí, pero podrías matarlo en vez de dejarlo ahí toda la puta ronda. Tienes una escopeta, tío. Hay uno dentro ya, ¿vale? Estás plantando, creo. Es que, tío, tu zona siempre es la débil, macho. Yo no sé cómo lo haces. Como que mi zona es la débil, si por mi zona no han entrado, pavo. Ahora te echo la bronca, espera. Sí, echa lo que tú quieras. Coger cámara, coger cámara, coger cámara. Hay uno en A. En Nexo, en A hay uno. Posiblemente en Nexo y otro en B. Acaba de entrar. Blackbeard en ventanas de B. Te marco el de A. Se ha comido un cepo. Aquí hay uno a tu derecha. Otro va en Nexo, ¿eh? Y otro por detrás mía. Otro en Nexo. Te va uno, te va uno. Bueno, madre mía. Blackbeard en Princey ahora, los dos en Princey. Los dos. Te va... Te va Nexo. No te va Nexo. Rompió cámara. Ya, ya, lo he visto. Uno tiene que estar en Nexo, ¿eh? El Blackbeard en Princey todavía, te lo marco. Sí, sí, está en Nexo. Está ahí, está ahí. Lo ha zumbao, lo ha zumbao. Te va Blackbeard también, ¿eh? No, se queda en Princey, se queda en Princey. No estoy marcando. Está mirando a... ¡Buenísimo! 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 Drift, juego en equipo, ¿eh, compi? Dime que no te echo la ronda, ¿eh? Con los dos cepos. Mira, mira, mira. Juego en equipo, tío. Y el avestruz. Juego en equipo, tío. ¡Buenísimo!